Y la goza que aportaba la mañana, todo como San Martín, todo Y no falta buscar por su fecha, de saber que se quita el corazón Y la goza que aportaba la mañana, todo como tu deseo Hoy te ve el amor, si no falta, y si quieres voy por ti Venir el amor, primero a diciembre, hoy tú serás para mí Hoy te ve el amor, las cosas no faltan, y si quieres voy por ti Venir el amor, primero a diciembre, hoy tú serás para mí A veces queremos perderlo todo, se nos pierde el mundo Y sin darles brindar por simplemente darte paso en armonía Hay que olvidar las penas, recordar que el tiempo pasa y te disfrutaron Hoy te ve el amor, las cosas no faltan, y si quieres voy por ti Venir el amor, primero a diciembre, hoy tú serás para mí Hoy te ve el amor, las cosas no faltan, y si quieres voy por ti Venir el amor, primero a diciembre, hoy tú serás para mí Hoy te ve el amor, las cosas no faltan, y si quieres voy por ti Hoy te ve el amor, las cosas no faltan, y si quieres voy por ti Hoy te ve el amor, las cosas no faltan, y si quieres voy por ti Venir el amor, las cosas no faltan, y si quieres voy por ti Hoy te ve el amor, las cosas no faltan, y si quieres voy por ti Hoy cambia mi vida Hoy vuelvo a respirar A seguir, a soñar Hoy vuelvo a amar Hoy vuelve el amor Las cosas son las Pero que se escucha en Puerto Rico Y si quieres Que vive el amor Hoy vuelvo a mi siempre Hoy puse las manos Pero que se escucha en Puerto Rico Hoy vuelve el amor Las cosas son las Y si quieres Estoy por ti Hoy vuelve el amor Pero que se escucha en Puerto Rico Y si quieres Que se escucha en Puerto Rico Hoy vuelve el amor Hoy vuelve el amor